qué tal amigos espero se encuentren bien les doy la bienvenida a este su canal en esta ocasión me han pedido instalar un WC con un cuello de cera no tiene esta válvula que le vamos a estar conectando así vamos a estar utilizando esta y un cuello de cera con guía la otra ocasión cuando les grabé en el otro vídeo utilizamos una brida ahora vamos a estar utilizando un cuello de cera que sirve como guía para la taza este plástico no se le quita este embonado o colocado sobre nuestro tubo de drenaje y también pues trae un par de pijas entonces vamos a instalarlo bien ya estamos aquí con nuestro WC esta es la línea de alimentación del WC si entonces vamos a quitar primero el WC que está instalado lo estamos quitando por este detalle que tiene el depósito aquí si lo notan tiene un golpe y el agua se fuga causa escurrimientos en el piso y pues quizás la taza esté en buenas condiciones verdad pero el dueño de la casa pues me pidió que cambiara pues todo el mueble completo pues para empezar vamos a quitar el tanque o el depósito del agua para no este pues no cargar todo el mueble completo para no este pues no bien ya una vez que quitamos el depósito del agua vamos a quitar esos tornillos que están por aquí ya están un poquito oxidados a ver si salen fácilmente si no igual los tenemos que sacar por aquí tenemos el otro vamos a proceder con una perica ahí está y y y y y y y Y ya lo cambiamos, lo saltamos con una pinza y lo cambiamos, bien aquí en la orilla, por aquí, tiene cemento blanco para sellar, entonces la vamos a ir despegando poco a poco para que no se quiebre la taza y se pueda reutilizar si es que el dueño lo quiere hacer, todo alrededor tiene su cemento, de hecho así lo vamos a dejar también con cementito blanco toda de la orilla, pero nada más es para sellar y el agua que se venga por aquí, por el tubo, verdad, aunque no se sale por la guía que le vamos a poner y el cuello de cera, pero si llegara a quedar alguna gotita, se regara pues no se sale, pero con el cuello de cera, pues el agua se va derechito al tubo, porque lo guía hacia allá, bien con la ayuda de un desarmador plano que podamos golpear, y un martillo pues vamos a ir despacito, golpeando la orilla, le vamos a dar en varias, en varios puntos, para despegar la taza, una vez que ya se despegó, la ponemos al sal, nuestra taza ya sale completamente, como les decía, el sello de cemento blanco nada más es una pequeña orilla, aquí al frente, todo alrededor de nuestro WC, si notan, no es pegarlo todo, sino nada más alrededor, para que selle, no salgan aromas y nada de agua, este cuello de cera pues ya está deteriorado, lo vamos a retirar y vamos a poner el nuevo, también vamos a quitar el tornillo que quedó aquí, con la ayuda de una llave, de una llave de presión, como esta, la vamos a girar, ya está, salió, vamos a poner en un bol bien le vamos a dar una pequeña limpiada con un cepillo de una escoba para que quede limpia el área y bien amigos pues ya quedó limpia el área ahora esto que se ve aquí el cemento blanco la orillita que le quedó se la vamos a despegar porque le vamos a poner una vez que la instalemos la nueva taza o el nuevo baño le vamos a poner un cemento para que se adhiera bien entonces necesitamos retirar ese y la taza también puedas sentar más parejito y no esté pues teniendo movimiento ahora vamos a ya tenemos limpio y vamos a instalar nuestro cuello de cera con nuestra nuestras nuevas pijas el cuello de cera nos centramos y ahorita ponemos las pijas le vamos a esta tuerquita se la vamos a poner tantito para poder darle la altura el ajuste correspondiente para que podamos atornillar nuestra taza normalmente yo les doy 4 centímetros tiene aproximadamente 5 le vamos a bajar otro poquito vamos a girar y casi tenemos 4 centímetros, una vuelta más o dos y listo, ahí está, ahí tenemos los 4 centímetros, del otro lado hacemos lo mismo, como a la hora de apretar la tuerca de arriba se ajusta mucho, vamos a sujetar tantito nuestro tornillo y regresarle la tuerca, puede ser una pinza mecánica, hacemos lo mismo acá, ahí está, listo, ahora vamos a centrar bien la guía, traemos la taza y la ponemos, bien, vamos a colocar nuestra taza, vamos a centrarnos en los tornillos, ahí está, y antes de ponerle los tornillos le vamos a echar agua con una cubeta, para ver si no tiene fugas y si el cuello de cera está funcionando. como estaba húmedo el piso de que se lavó, pues vamos a darle una trapeada leve porque pudiera estarnos engañando, al parecer se llovía, pero más seguro, vamos a ponerle una trapeada buena y le vamos a echar otro poco de agua. vamos a observar la reacción, todo bien al parecer, no brota nada de agua. vamos a proceder a poner nuestros tornillos, nuestro tuerter. bien, aquí las pijas para el WC traen este tipo de rondana, que se pone de esta manera, y ya después va la tuerca. vamos a ir ajustando. vamos a ir ajustando. de esta manera el tornillo para sellarlo está uno vamos a preparar el otro y ahí está queda de esta manera esto se puede apretar con la mano porque ya no trae para apretarlo con con algún desarmador es plástico la tuerca también es de plástico así es que vamos a tener cuidado en no pasarnos porque se puede barrer la tuerca o la cuerda del tornillo nos vamos a instalar de una vez de este lado va a ir uno por aquí de este otro lado ponemos el otro bien ya pusimos los los tornillos ahí se miran ya está fijado nuestro tanque pusimos ya su flotador también su palanca de descarga vamos a conectar ahora nuestra llave de control aquí pero nos vamos a mojar un poquito porque está directa la línea y ya después este esta campanita va sobre este conector de arriba ok vamos a a ver como hacemos el procedimiento aquí aquí Y ahora bien hemos preparado un poco de cemento blanco diluido ya con agua para aplicárselo en la orilla de la taza toda la orillita si usted tiene una espátula lo puede hacer con la espátula y si no pues con la mano bien aquí está ya terminado el resane la estuvimos limpiando con una servilleta o papel de baño ahora ya nada más se va a esperar un día para que se seque y se pueda utilizar bien ya solamente nos queda conectar la manguerita que va aquí el coflex es esta manguerita hay que asegurarse nada más de que traiga sus gomas no necesita cinta teflón en estas partes para eso trae ese empaque primeramente vamos a conectar aquí a la parte de abajo del tanque ahí está ya entró y ahora vamos a conectar esta parte de abajo aquí 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 listo vamos a abrir la válvula vamos a quitar la tapa del tanque abrimos y vemos como se va llenando como vemos tiene buena presión esta línea de agua vamos a checar alguna fuga nada por aquí nada 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 no no para hacer el nivel de llenado si notan aquí tiene una rayita tanque ese es un nivel donde debe de llegar porque si lo rebasa tendríamos fuga aquí de este lado se nos iría a nuestra taza el agua sin llegar arriba de este nivel y por aquí se nos fugiría por toda esta orilla se saldría este juego de raje al parecerse ya muy bien porque si se dan cuenta no tenemos fuga de agua por aquí por las orillitas luego se ve cuando el agua va pasando le vamos a bajar creo que ya se quedó ahí estable quiere un poquitito más abajo entonces ahorita le vamos a dar un ajuste más esta media vuelta le vamos a bajar que se llena otra vez vamos a esperar a que se llene de nuevo se dan cuenta no hay fuga aquí sella perfectamente vamos a ayudar a llenar lo que le falta un poquito y esto checamos y ya no tira nada por ahí yo siempre le dejo un poquitito abajo del nivel ligeramente ¿por qué razón? porque en ocasiones como la válvula no ha sellado completamente se lo dejo como un margen para que no rebase y entonces se nos tira el agua por el tubo les digo este entonces este siempre le dejo aproximadamente como medio centímetro y se alcanza a notar para no tener detalles bien vamos a tapar nuestro depósito del agua ahí está y listo bien amigos de esta manera hemos concluido nuestro trabajo si ustedes por ejemplo requieren algún dato específico que no se menciona en el video pues con confianza pueden dejarlo en su comentario y si les puedo ayudar en algo con mucho gusto así es que pues le doy las gracias de antemano por estar viendo este video o haberlo visto hasta el final bien gracias 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 gracias